¿Qué es el perfil de bibliotecario o de encargado? Habitualmente el acceso a Abiex lo realizarán los usuarios que tengan el perfil de bibliotecario o bibliotecaria o de encargado. Estos perfiles son las personas que se ocupan de realizar la gestión habitual de la biblioteca del centro. Cuando comience el curso, accederá a Abiex la persona responsable de la biblioteca escolar o el responsable de Rebex con su usuario y contraseña de Rayuela. Cuando realizamos el primer acceso a Abiex después de la migración desde Abiex Web, comprobaremos que la totalidad de los fondos que teníamos en Abiex Web han sido migrados a Abiex, tanto los fondos como los ejemplares. Sin embargo, si vamos a la sección de préstamos, tal vez encontremos que esta sección está vacía porque todavía no hemos realizado ningún préstamo y porque los préstamos de Abiex Web no se han migrado automáticamente. Si deseamos hacer eso, migrar los préstamos de Abiex Web, tenemos que pulsar en este botón. Este botón estará disponible sólo en una ocasión. Cuando hayamos realizado esta acción de migración, el botón desaparecerá de este menú. Presionamos. Nos indica que los préstamos han sido importados correctamente. Si algún préstamo no se hubiera importado correctamente, nos aparecería un mensaje y la posibilidad de imprimir esta relación de préstamos. Tanto en el primer uso de Abiex como al principio de cada curso, es importante realizar algunas acciones básicas. Esas acciones las encontramos en la pestaña Otros, Configuración. En primer lugar, vemos que aquí aparece el nombre de la biblioteca. De forma predeterminada, aquí aparecerá el nombre del centro educativo al que pertenecemos. Pero si la biblioteca tiene un nombre y queremos que aparezca aquí, podemos cambiarlo. Si guardamos los cambios, vemos que ese nombre aparece aquí, Biblioteca Dulce Chacón, mientras que aquí permanece el nombre del centro. Podemos incluir la persona de contacto, su teléfono de contacto y su correo electrónico. Y vemos que aparecen dos espacios para, el primero, cambiar la imagen de la biblioteca. En el caso de que nuestro centro tenga un logotipo específico para la biblioteca, podemos cambiarlo aquí. Como se indica, es deseable que el formato de este logotipo sea de uno por uno, es decir, el mismo ancho que alto. Pero también podemos elegir la imagen que deseamos que aparezca en los carnés de la biblioteca. Esa imagen puede ser la misma, en cuyo caso tendremos que elegirla aquí de nuevo, o puede ser una diferente. Del mismo modo, la dimensión y proporción adecuada es de uno por uno. Cuando guardamos los cambios, vemos que el logotipo de la biblioteca aparece ya aquí, junto con el nombre de la biblioteca. Con esto hemos completado los datos básicos de la biblioteca. En la siguiente pestaña, valores por defecto para catalogación de la biblioteca, podemos incluir los valores que van a ser comunes a la catalogación en nuestro centro. Por ejemplo, longitud máxima de la CDU. Como sabemos, todos los fondos llevan un tejuelo que se toma de la CDU más ciertos datos del fondo. Cuando indicamos aquí el número máximo de caracteres, estamos indicando cuántos van a aparecer. Podemos poner 3, 4, 5, los que deseemos. Habitualmente con 3 será suficiente. El número mínimo de descriptores es un elemento bastante importante, porque en muchísimas bibliotecas escolares, cuando se realiza la catalogación de fondo, no se incluye ningún descriptor. Esta circunstancia dificulta posteriormente la localización de los fondos. Si incluimos un número mínimo de descriptores, no se podrá cerrar la catalogación de un fondo sin previamente haber añadido estos descriptores. 1, 2, 3, los que indiquemos aquí. Por último, el formato preferido para las etiquetas nos permite elegir cuál es el formato de etiqueta en el que deseamos imprimir, ya sea los tejuelos, ya sea los códigos de barras. Este último elemento, hacer público el catálogo de esta biblioteca para permitir consultas desde otras bibliotecas ABIX, nos permite compartir nuestras catalogaciones con otros centros. Si marcamos esta casilla, querrá decir que autorizamos que otro centro pueda consultar si nosotros hemos realizado ya la catalogación de un terminado fondo, y en ese caso, importarla. No nos afecta nada más, con lo cual compartimos los datos. Finalmente, guardamos los cambios. Por último, esta pestaña la puede configurar cada uno de los bibliotecarios del centro. Mientras que el anterior son valores comunes para la biblioteca, estos son valores particulares de cada bibliotecario. Supongamos que un bibliotecario está catalogando solamente películas. Marca aquí, marca aquí, y estas películas son todas de España. Sabemos que esas películas en nuestra biblioteca no pueden ser prestadas. Y sabemos que están todas en la biblioteca. Y que la procedencia fue, en todos los casos, una adquisición. Podemos completar todos los valores o solo alguno de ellos. Si guardamos los cambios, eso querrá decir que cuando este usuario bibliotecario catalogue un fondo, los ejemplares de ese fondo, de forma predeterminada, aparecerán como un fondo de vídeo publicado en España, que es no prestable, que se encuentra en la biblioteca y que se adquirió mediante compra. Al catalogar cada recurso, podrá cambiar estos elementos. Pero si frecuentemente cataloga ejemplares con estas características, eso permitirá que tenga rellenos todos esos campos de modo automático. Estos son los elementos fundamentales de configuración de la biblioteca del centro al principio de cada curso. Gracias por ver el video.